¡Ajá! ¡Así! ¡Qué baratón, qué baratón! ¡Una! Y siempre te amaré ¡Vamos! Yo no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo A este amor sin esperanza Que algún día tú le debes Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo A este amor sin esperanza Que algún día tú le debes Un poquito de cariño Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Yo no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo A esta noche de esperanza Que algún día tú le debes Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo A esta noche de esperanza Que algún día tú le debes Un poquito de cariño Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré